Si no fueras tú, ¿quién te gustaría ser? Mi mujer a lo mejor. ¿La mejor época de tu vida? Esta. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con los bosques, el mar, la montaña, el aire libre, la naturaleza. ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Médico, porque soy muy miedoso a la sangre y a la... ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando te recibiera en el cielo? Bienvenido. Muchas gracias. Démosle un gran aplauso a Mauricio. Tenemos tiempo para las preguntas. Con respecto a la crisis en Europa, ¿cómo se mantiene la lealtad de la persona cuando se está reduciendo gente en la empresa? ¿Y cómo se mantiene la calma y el ambiente laboral en esta empresa? Es difícil. Yo pienso de que eso tiene que ver con un trabajo previo, de haber construido mucha confianza. Y si hay confianza en el liderazgo, la gente va a creer lo que uno dice. Y lo que uno tiene que decir es que la crisis pasa, los ciclos económicos existen. Hay periodos de mucha expansión. Cuando se está en la expansión, la gente piensa que nunca va a terminar la expansión. Y también cuando se está en crisis, las personas creen que nunca se va a terminar la crisis. Esta crisis en Europa y en Estados Unidos van a pasar. Va a pasar. Las empresas van a seguir adelante. Entonces, es manejar una cierta cantidad de tiempo, un cierto periodo. Y ahí el jefe tiene que transmitir seguridad y confianza y tiene que tener credibilidad. Si hay credibilidad, la gente va a estar más tranquila. Si los líderes se asustan y ellos están asustados y ellos ven todo negro, entonces, evidentemente, se va a perder mucha gente, va a haber mucha incertidumbre y el costo de la crisis se va a extremar. Y se puede perder gente muy valiosa también o se puede hacer que la gente tenga una calidad de vida muy mala durante la crisis. El jefe tiene que asumir él, el problema y él transmitir tranquilidad, credibilidad. Y tiene que tener, como todos los líderes, fortaleza. Fortaleza para aguantar y no transmitir inquietud a los equipos. Dado que habló mucho de la familia y el trabajo, yo quisiera saber cómo lo ha hecho usted en una empresa internacional que implica muchos viajes para conciliar estos viajes de trabajo con su familia. Bueno, yo trato de llevar mucho a cada uno de mis hijos a los viajes. No de a todos, sino que de a uno. Y me voy turnando, uno por uno, y también con mi señora. Entonces, por ejemplo, si el trabajo es dos días, jueves y viernes, entonces me quedo sábado y domingo con él. Voy jueves y viernes y estoy sábado y domingo con él. Entonces, comparto mucho. En los viajes se comparte mucho con la familia. Pero muy importante también los viajes de a uno, la comunicación de a uno. No la comunicación, también tiene una importancia la comunicación a nivel del grupo familiar. Pero la comunicación padre-hijo, padre-hija, marido-mujer, de a uno, es muy importante. Esa es una forma en que lo hago. Mauricio, Banco Santander tiene un alto compromiso con la educación. ¿Usted cree que se deberían incluir más cursos de liderazgo? ¿Por qué? Yo pienso de que tiene que haber mucho mayor énfasis en el liderazgo. Porque, como decía anteriormente, hoy día el factor más diferenciador de una empresa exitosa, de una universidad exitosa, de una institución exitosa, son las personas. Y es el líder el que tiene que hacer funcionar a la persona. Por ejemplo, un concepto muy importante es que no hay personas malas, sino que hay jefes malos. Porque todas las personas tienen ciertas habilidades y ciertas deficiencias. Entonces, el líder tiene que tratar de sacar, tiene que tener la habilidad para sacar las cosas positivas de la persona. El malo, entre comillas, es el que no quiere hacer las cosas, el que tiene una actitud negativa. Pero un buen líder levanta cualquier equipo, levanta cualquier persona. Eso tiene que ver también con la calidad de vida. Hoy día las empresas privadas dan más del 80% del empleo en el país y en la mayoría de los países del mundo. La empresa privada es muy importante y, por lo tanto, es importante que los líderes que manejan ese empleo entiendan bien el liderazgo, entiendan bien que tratan con personas, que detrás de esas personas hay familias, que hay que promocionar a las personas, que no se trata solamente de pagarles un salario y ojalá el salario mínimo, sino que buscar a través del salario, pero no solo del salario, sino que también del conocimiento de lo que está haciendo la empresa, promover a esa persona que mejore la calidad de vida. Y evidentemente ahí el líder es muy importante. Pasa muchas veces que la experiencia en una empresa, la verdad que no es con la empresa, es con el líder directo que a uno le tocó. Y un líder directo puede hacer la vida muy feliz o muy infeliz a una persona y a una familia. Así que yo estoy de acuerdo contigo de que debería haber mucho más énfasis en materia de liderazgo, de conocimiento de las personas, lo que se llama antropología. Bueno, siguiendo un poco el tema de la educación que planteó mi compañero, y tomando en cuenta que usted es director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, yo le quería preguntar qué opina usted respecto a los movimientos sociales que se están desarrollando en distintas partes del mundo, como los indignados en España, las protestas en Medio Oriente, o el movimiento estudiantil en Chile. Bueno, es una pregunta muy profunda, muy compleja, y como siempre la pregunta profunda y compleja uno no la puede simplificar, es decir, es un factor. Yo creo que hay una multitud de factores y me gustaría esbozar algunos de ellos, y son todos profundos y complejos. Uno tiene que ver con un gran desarrollo y un gran bienestar que ha habido en los últimos, especialmente en los últimos 20 años, que ha producido en el mundo, y especialmente en el mundo desarrollado, un gran bienestar material, como decíamos antes, una especie de superdesarrollo material, pero un subdesarrollo humano. Entonces, las personas ven que tienen muchas cosas, pero no han crecido como personas y tienen insatisfacciones. Entonces, esa es una primera idea, que hay una cierta insatisfacción. Se le reconoce al sistema de libre mercado y de empresa privada, que ha creado mucha riqueza, mucho empleo, que ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero que si nos quedamos en eso, hay una cierta insatisfacción. Entonces, ese es un primer desafío. El segundo problema y desafío que hay que enfrentar es que este crecimiento se exacerbó en los últimos cuatro o cinco años antes de la crisis. El producto mundial creció en esos años en torno al 5 o 6% anual. Es decir, en cinco años se aumentó en 25% el producto mundial. El mundo aumentó su riqueza en 25%. Ustedes comprenderán que cuando se produce ese crecimiento tan grande, se producen todo tipo de desigualdades, abusos, burbujas, etc. Y se produjeron muchas burbujas. Y esas burbujas están reventando. Se produjeron muchos excesos. Muchos de ellos lo produjeron los gobiernos también. Entonces, gastando mucho más de lo que debían, etc. Ese es un segundo factor. Un tercer factor tiene que ver con la globalización de las comunicaciones y de las redes sociales. Hoy día, las redes sociales es una forma de comunicarse horizontal que no pasa por los liderazgos tradicionales. Antes quienes convocaban a protestas o manifestaciones estudiantiles eran los líderes, los líderes políticos, etc. Hoy día, por las redes sociales hay autoconvocatorias. Esas son algunas de las causas y, como tú ves, son profundas. Y en nuestra charla podríamos hablar de las respuestas. Hay una frase que dice, el banco nunca pierde. Y yo me imagino que detrás de esa frase, y para cualquier persona que trabaja en un banco, trabajar conlleva necesariamente decisiones que son muy difíciles, no solo para quien las toma, sino también para el cliente que va a sufrir los efectos de esa decisión, o para familias que se ven involucradas en crédito y no pueden pagar. Entonces, mi pregunta es, ¿no se genera personalmente una dicotomía o un enfrentamiento, una tensión entre esa decisión difícil y la propia espiritualidad? O sea, ¿no existe un choque como entre la vocación propia del rubro bancario y el concepto de caridad, por ejemplo, se entiende? Sí, perfectamente. Y muchas veces uno se ve en el trato con los clientes, en el despido de los empleados, en un montón de... en negar un crédito, en tener que cobrar un crédito a alguien que no pudo pagar. Efectivamente, se producen dilemas. Ahora, lo importante de uno en la vida, y para los cristianos, o sea, la persona que tiene fe en Dios, es enfrentar estos dilemas, ¿no? Meterse en el mundo, enfrentarlos de la mejor forma posible y no salirse del mundo para tener una espiritualidad lejos del mundo, ¿no? Como decía, el 99% de los cristianos somos laicos, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos, número uno, y muchas veces se enfrentan bien y muchas veces se enfrentan mal, porque nadie es perfecto. Ahora, con respecto específicamente a los bancos, y esta idea de que los bancos nunca pierden, hay que entender cuál es la función de los bancos. Los bancos tienen dos funciones fundamentales. La primera es guardar lo mejor posible el ahorro de todas las personas. Todos ustedes tienen ahorro, ahorro para los estudios, ahorro para los gatos, para los viajes, las familias tienen ahorro para comprarse una casa, para las enfermedades, las empresas tienen ahorro para pagar los sueldos a fin de mes, es un cuesta corriente, etc. Entonces la primera función del banco es guardar bien esos ahorros para que siempre los ahorrantes, los depositantes, los cuentacorrentistas, tengan certeza de que cuando van a necesitar esos ahorros, estén. Y los bancos operan en todo el mundo, en Chile también, esas son las regulaciones, más o menos con una relación de ahorro de depósitos de ustedes, del público, de 10 a capital que ponen los accionistas del banco de uno. Entonces los bancos captan 10 de depósito, ponen uno de capital, a veces uno de capital se invierte en lo de edificios, en la tecnología, y todo ese dinero se presta. Entonces el banco no está prestando su dinero propio, está prestando el dinero a ustedes. Y por eso se dice que los bancos son intermediarios financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a veces dice que es mala persona un banco, ¿por qué no le presta un proyecto nuevo que a lo mejor no va a pagar? Pero es una forma de ayudarlo. El problema es que yo no puedo ir a una fundación, a una empresa, o a alguna de la familia de ustedes y decirle, justo el dinero de ustedes lo preste esta empresa por ser buena persona, y ahora ustedes que tenían ahorrado un millón de pesos, aquí tienen 50 mil pesos. Porque 950 mil pesos se perdieron. Entonces de ahí que los bancos para responder a su primera función, que es reguardar los ahorros del público, tengan que ser muy rigurosos en cómo prestan los dineros. Y ahí es donde a veces se produce una gran incomprensión del público que dice que los bancos son malas personas. Y los bancos, hay crisis y se pierde dinero, hubo la crisis del salmón, hay crisis de distintas empresas, está la crisis internacional donde los bancos han perdido su capital y no han desaparecido porque los gobiernos los han tomado para reguardar los ahorrantes, pero los antiguos dueños perdieron todo su dinero. Así que ahí lo importante es hacer las cosas éticamente, es decir, siguiendo las políticas, no siendo abusador, cobrando cuando hay que cobrar, y hay espacio de mejora, no cabe duda, especialmente todo lo que es información a los clientes, transparencia a los clientes, calidad de servicio. Y después de esta crisis salen desafíos nuevos, importantes. Así que es una tarea pendiente.